Morenita de mi vida Morenita de mi amor Eres tú mi prenda amada Eres tú mi adoración Cuando yo te conocí Miraste de ilusión Y te quedaste muy dentro Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Tú por siempre vivirás Y en el reino de mi vida Mi reina siempre serás Cuando yo te conocí Me llenaste de ilusión Y te quedaste muy dentro Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Te quedaste muy dentro Y te quedaste muy dentro Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón